Cuando Te Veo Cada versión la escucho y la escucho y me parece cada vez mejor Es un palazo y además tiene mucho sentimiento y vale la pena escucharla over and over A mí mi canción favorita del álbum en este momento porque cambia mucho yo creo que por día Se llama Nuki, Te Quiero Para Mí Me gusta porque es una canción que es romántica pero que tiene el sonido bien arraigado de lo que es Choquip Town Y también sonidos que tienen que ver con el Caribe, bailable y dedicable al mismo tiempo Y yo ya me voy Tras de ti A las playas de Nuki Ritmo violento Que hace que me mueve y no pare Va recorriendo todo mi cuerpo Y me motiva a bailar Y si te motiva síguelo Que el ritmo no pare Gózalo No tengas pena y báilalo Bueno, una mía de ritmo violento Creo que es una canción que va al punto y que tiene mucho poder y nos representa Hey, ¿qué tal amigos? Nosotros somos Choquip Town y mandamos un saludo bien especial a pulsopop.com ¡Gracias!